Bueno, pues una vez más aquí con ustedes le voy a tocar otra cancioncita para que me pidió mi amigo Fabricio allá en el Ecuador para su amiga Gaby que ya quiere que... ya para que deje de ser su amiga, ¿no? también se la dedico a dos personalitas muy especiales que... que tienen todo mi cariño de mi corazón para siempre y... tú sabes quiénes son, ¿ok? Cuando tú estás junto a mí el cielo deja de ser gris en mi mente solamente existes tú y una canción de blues cuando yo te conocí yo sentí lástima de mí pues nunca pensé que tú que harías en mí ¡Gracias! 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 Y una canción de... ...Eblo... ¡Gracias! 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 Muchos saludos para todos aquí desde La Máquina del Tiempo ¡Adiós!